Los boniatos hay de muchísimos tamaños, tenemos desde 300 gramos hasta los abría de 3 kilos. Nosotros trabajamos un calibre de boniato que está entre los 300 gramos y los 700, un calibre medio. Luego, boniatos hay de muchísimas formas, tamaños, colores, los hay blancos, los hay amarillos, naranjas, violetas, pero nosotros trabajamos básicamente, aquí en España se trabaja sobre todo el boniato de color anaranjado, de carne y de piel anaranjada. El boniato es rico en varias vitaminas, es rico en vitamina A, vitamina B, vitamina C, pero sobre todo es rico en vitamina A en forma de betacarotenos, con un contenido que se aproxima al de la zanahoria. La castaña nace dentro de esto del erizo. Esto, la flor, es como que le llaman una culebrilla y es que es muy larga, puede tener hasta 25 o 30 centímetros de larga. Se pierde la flor y entonces se desarrolla esto, un erizo. Pared y negral, es muy fácil de apreciar por el color. Vemos que la pared es mucho más lisa, no tiene asperezas la piel prácticamente y es rubia. La negral es más áspera en la piel y el color es más negruzco. En un erizo, las castañas de los lados son un poco con forma redonda, circular, se puede apreciar fácilmente y una cara plana. Sin embargo, la castaña que tenemos central siempre es plana por las dos caras. Esta castaña se dice que se puede plantar perfectamente y normalmente no hace falta injertarlo. Este castaño saldrá bueno, será un castaño que producirá castañas sin problema ninguno.